Amor Amarilla, caigo del sol Amor Amarilla ¿Sabes que siempre lo hice como asociaciones en, bueno, imágenes, sonido y color sobre todo, ¿no? El tema Luminco. De hecho, que se, Amor Amarilla me hace pensar que, bueno, en algún momento algún disco lo llamamos ruido blanco, este, color santo, o sea, siempre está ligado. Yo creo que tiene que ver con, o que de pendejo siempre asociaba además los tonos de las guitarras, los tonos musicales con colores. Yo creo que he aprendido, cromáticamente hubiera aprendido mucho más rápido todavía tocar, ¿no? Ese me, siempre para mí hubo un paralelo. Además del juego de palabras, de Amor Amarillo, también toda la, la cosa esta de concebir un hijo y de estar presente así en la gestación, ¿no? Y de imaginarme que ese misterio encerrado de vida se parece un poco al ámbar cuando, cuando, cuando tiene ahí atrapado algún bichito, ¿no? Algún, este, un insecto o algún animalito durante muchos años, mucho tiempo, con el ADN intacto, ¿no? Tipo parque jurásico. Así que, es esa relación, ¿no? Del ámbar, del amarillo. Esa idea. Es bastante especial para mí por el momento en que lo compuse y por la forma, porque por ahí se relaciona con casi todas las, las veces que me puse a componer temas para Soda, por ejemplo, o para otros proyectos, que empiezo a hacer los demos, ¿no? Y grabo las cosas y me divierto adoptando personajes, bajista, baterista y haciendo diferentes cosas. En este caso como lo llevé hasta el final y lo hice realmente en un living, ¿no? Lo grabé en el living de la casa, este, al principio tenía nada más que una guitarra acústica, después me hice traer otros instrumentos a Santiago y, y dejé prácticamente todas las primeras tomas, digamos, de las primeras cosas que hice, el primer approach a la composición es lo que quedó registrado. O sea, eso establece una diferencia por ahí con otras cosas que hice. En este momento, como dice Michael Oldfield, drums, bass, sacamos bass, y entra a sonar un sonido que se llama Acabando Meditando. Es verdad. Puro gemófilo. Viste, Mariano, mirá lo que hice con el ambiente, ¿eh? Up por ahí! Llama. ¿sabez? Ya puede ser azar. Donde estemos juntos, será nuestro hogar. GitHub. ¿Guitar? ¿No? Acabando meditando Lo que hice en este tema es como en varios temas del disco es... combiné algunas guitarras y baterías y bajos que había grabado, incluso voces en este tema también impulso algunas voces que había grabado en Santiago así en un estudio de 8 canales, pequeño y como la interpretación que había hecho era así como muy espontánea después de tratar de reproducirlo acá al principio lo intenté y no me gustaba mucho lo que terminaba haciendo intentaba reproducir lo que ya había hecho antes de mejor manera así que directamente lo que hice fue volcar las grabaciones que había hecho como demos así que se mezclan muchas cosas que fueron grabadas en primera instancia con... con... con cosas que grabé ya después en el estudio acá en Supersónico me llamé... para coproducir este álbum porque... es... es... es una persona como de un balance o sea, me di cuenta que lo extrañaba en... muchos aspectos a pesar de que este disco estaba... muy centrado en torno a lo mío y lo que... y básicamente estaba pautado de antemano de cómo iba a ser eh... estar con él... estar con él es un placer así que... necesitaba de ese placer para coronar digamos amor amarillo ¿no? hey you... MPC estructurito empadecido virgen ese no tiene nada pero no se sabe por ahí se levanta en algún momento y pasa algo no sabe slide guitar eso eh... sonidos étnicos de la tierra es importante final de la guitarra si electric acabando meditando acabando meditando es muy importante este... lo vamos a... lo vamos a mostrar como... como interviene en la canción como... como un gerundio puede tener tanta fuerza eh... acabando meditando y acá podes leer voz last que es last que es last estas cosas todas las escribe Mariano el técnico no... después no... no tenemos ni idea de que se trata esto es... como dice Mike Goldfield base guitar base guitar esta es la última voz last ah... la última voz si Howard Hughes y ahí sigue si ahí sigue la lista es increíble empezamos con... un... un... la voz que dice el nombre 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 cuando uno hace discos con el grupo por ejemplo yo también siento que bueno voy teniendo esa mayor libertad posible pero... pero es indudable que bueno en el grupo se juntan tres personas y eso produce un embudo... estilístico digamos va hacia un lado es importante que sea así aunque la confusión también es una de esas cosas que me interesan a mí pero es importante que tenga bueno hay un sonido hay un seteo de amplificadores hay una forma que uno... que uno toca que se relaciona este disco lo hice solo toqué prácticamente todos los instrumentos así que me dediqué como a experimentar miles de cosas diferentes en la música me parece que está muy revuelto todo hay como una como una especie de yo lo llamo nuevo autentismo no autenticidad ¿no? como los nuevos auténticos el grunge y toda esa historia son muy pocas las cosas que a mí me gustan de eso internacionalmente hablo que yo para mí me gusta Nirvana son idiot pero pero no me trago todo ese resto de grupos grunge que hacen esa cosa me parece me parecen casi en muchos casos grupos heavy metal de cuarta ¿sí? estoy más interesado en los grupos que investigan cosas nuevas creo que no sé dentro de varias corrientes hasta del tecno mismo están surgiendo cosas muy muy fuertes ¿no? muy diferentes hay como unas mezclas unos híbridos muy interesantes pero a mí me gusta mucho lo que están haciendo grupos como así virtualized spectrum me gusta lo que pasa con digamos ya la parte ambient ¿no? que mezclan el tecno con la psicodelia esa tecnodelia ¿no? tipo Diorb o William Orbit o gente así y en Argentina me parece particularmente que hay un montón de grupos que están haciendo cosas digo Juana La Loca, Tia Newton grupos que que vengo conociendo de que en realidad no son nuevos ya vienen hace un tiempo haciendo lo suyo bueno mismo Los Peligrosos Borriones me parece que hay hay toda una movidilla así que va a empezar a haber que hablar en este año muy bien es que mucho el tema de la producción no me atrae tanto en realidad enroscarme en todo el trabajo de un disco a lo mejor podría producir cosas aisladas si un tema ¿no? más me gusta participar el año pasado participé en varios de los discos de grupos que me gustaron los brujos los babasónicos también a ellos no sé si participar en lo que estaba haciendo pero me gusta más eso ¿no? ir y tocar y participar del clima que ellos mismos están generando a lo mejor no tengo tantas ganas de guiar ese clima ¿no? en ese sentido estoy más enroscado en lo que estoy haciendo yo y eso me lleva casi todo el tiempo ¿no? y ahora bueno digamos con mi situación personal todavía estoy más entrascado ¿no? termina de hacer un disco y realmente el momento en que casi ni lo pensaste lo hablaste a lo mejor relativamente poco en mi caso básicamente me dediqué a hacerlo y después uno trata de de hilar coherencias que muchas veces no son tales ¿no? y creo que uno de alguna manera se esfuerza a tratar de explicar lo que hizo que es inexplicable ¿no? mi idea es que en este disco yo quería conservar cierta cosa clásica de canciones que se estaba produciendo con con una con una idea también de lo ambiental ¿no? de que el disco puede estar sonando ahí uno puede estar haciendo cualquier otra cosa y no necesariamente te invade ¿no? puede ser que en algún momento te haga prestar la atención pero en general no pretende eso todo el tiempo decirte esta es mi canción escuchala soy tan bueno haciendo canciones puedo poner la voz bien fuerte o puedo llevar esto hasta el hasta el extremo del sonido me gustó más esa idea de cosa así contenida este eso es un concepto digamos que que me propuse en este disco y que me parece que lo pude conseguir pienso en la vida pienso en la vida pienso en la vida y pienso que es que la siento como nunca es decir muchas veces pienso es tantas veces que me me sentí bajoneado y pensé que la vida se me escapaba ¿no? por la cabeza por canales que uno desconoce y son pasos necesarios a lo mejor pero para mí este es el año de la vida entonces eso es lo que lo que intento mostrarle a la gente que me pasa ¿no? y creo que que hay mucha gente que le pueda servir estar unido a la vida ¿no? como como algo que es muy valioso ¿no? y hubo una cosa que está dentro y muchas veces no no la podes ver ¿no? o la desprecias y la verdad es que un nuevo ser te da esa dimensión el sonido y color sobre todo ¿no? el tema lumínico de hecho que se un amor amarillo me hace pensar que bueno en algún momento un disco lo llamamos ruido blanco este colores santos o sea siempre está ligado yo creo que tiene que ver con o que de pendejo siempre asociaba además los tonos de las guitarras ¿sabes que siempre yo hice como asociaciones en bueno imágenes los tonos musicales con colores yo creo que he aprendido cromáticamente hubiera aprendido mucho más rápido todavía tocar ¿no? eso me siempre para mí hubo un paralelo además del juego de palabras de amor amarillo también toda la la cosa esta de concebir un hijo y amor amarillo caigo del sol y de de estar presente así en la gestación no? Y de imaginarme que ese misterio encerrado de vida se parece un poco al ámbar cuando tiene ahí atrapado algún bichito.